Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Quiero aclarar primero que yo no soy subversivo, ni alborotador, agitador, anti-yanqui o antisemita o tantas cosas peligrosas que hay que los gobiernos no admiten. Yo no soy más que un pinche jubilado que me dan una madre de jubilación que a veces no me ajusta ni para los cigarros. Entonces poniendo videos, a veces me llega una lanita. Por ejemplo, de ayer a ahora subió mi cuenta dos dólares en un día. Entonces pues trato de inventar videos pues para monetizar. La verdad que ideológicamente yo no soy muy muy dado a a meterme a fondo. Así es que esto que les voy a platicar que es mi opinión muy personal en la situación de Venezuela. Solo es por eso. Por hacer un video a ver si monetiza. No pasa de que me lo quiten o de que esté muy mandado y me desaparezcan por una causa que pues yo nomás buscaba yo otro par de dólares. Me vale más que se saquen los ojos por ahí. Miren todo país petrolero de eso todos ustedes lo saben todo país petrolero entra en las ambiciones de Estados Unidos. Inventan acá por medio de la CIA o de no sé cuánto ciertos desequilibrios económicos o sociales en aquellos pueblos muy petroleros para que empiece la rebatinga intestina para que se empiecen a pelear unos con otros como están ahorita en Venezuela así lo hemos visto en Libia y en Uguay en este ustedes saben más que yo para mí se me olvidan los nombres todo país petrolero tiene ese riesgo y Estados Unidos con su grupo Rocheville los poderosos judíos que dueños de todo el dinero del mundo y de toda la banca del mundo pueden provocar desastres económicos en donde se les antoje a Alemania le devaluaron tanto su su moneda no no este sería entonces concretamente el grupo Rocheville no estaría todavía completamente integrado pero ya eran ellos y tienen el poder por ejemplo de devaluarte tu moneda y en Alemania veíamos que que iban gentes con carretillas de de billetes para comprar un litro de leche y un pan no sé cuántos millones de veces por ciento les devaluaron su moneda entonces todo eso provoca un caos social y entonces la misma CIA bueno yo digo basado en las películas porque yo la verdad hasta lo conozco la CIA les da armas a aquellos mismos rebeldes a aquellos mismos ciudadanos no rebeldes sino que ellos mismos ciudadanos inconformes como en el caso de de Venezuela no se me era raro que los contrarios a Maduro comienzan a recibir armamento pesado entonces ahí ya se va formando el el disturbio el ambiente adecuado para que la ciudad oprimida y vista ya en esa situación ya como la que está ahorita Venezuela y ya sucedió ya están pidiendo ayuda internacional ya vieron que no pueden con el paquete y quién es esa ayuda internacional Estados Unidos y Estados Unidos no quiere aliados nomás él porque nomás él quiere el botín entonces todavía no será el caso pero ya va exactamente va según los planes que imagino yo elabora Estados Unidos si Venezuela pide ayuda internacional ya van a entrar ahí los gringos y los gringos van a entrar y van a poner orden y se van a llevar lo que esté mal acomodado que en este caso es el petróleo ya podrá ser petróleo de Venezuela puta madre pues Venezuela es creo que el país más poderoso en sus propiedades en su petróleo los gringos son muy listos por eso han sido es el país más poderoso del mundo en la segunda guerra mundial ahí no digo que ellos provocarían tanto lo que provocó Hitler y y su guerra contra pues por las buenas pretensiones de Hitler eran a ver ese paso al mar y no sé qué ahí posiblemente Estados Unidos no tuvo nada que ver pero lo que sí tuvo que ver y demostró mucho lo que es la personalidad del gringo es que dejó que primero se partiera la madre primero dejó que Francia e Inglaterra y porque también Inglaterra fue una mártir con el mero fragor de la segunda guerra mundial como le destruyeron Londres y hasta que ya pasó lo duro ya fueron los gringos como quien dice nada más a cosechar ya los gringos su única hazaña fue fue la invasión de Normandía y eso fue una cosa satánica ¿saben por qué lograron los gringos la invasión de Normandía? nunca lo hubieron logrado sacrificando a su propia gente mandando sus ejércitos a defender puestos sin importancia puentes en Holanda cosas que no eran logísticamente importantes entonces para atraer hacia allá a los alemanes a combatir a aquellos y pues allá los alemanes masacraron a todos los gringos los gringos que sus mismos generales los mandaron allá eso no nos hagamos pendejos mandame estos pelotones o estos regimientos allá a pelear contra los alemanes que se vayan todos los alemanes allá a defender aquello a distraer acá Normandía a debilitar Normandía entonces ya Estados Unidos pudo entrar relativamente fácil el famoso Día T pudo entrar a Normandía pero a costa de sus soldados sacrificados de una manera maquiavélica entonces no nos vaya a sorprender lo que va a pasar en Venezuela no nos vaya a sorprender cuando empecemos a saber que llevan los acorazados para allá o que llevan los embajadores gringos para allá porque así va a suceder Venezuela así como está no tiene ningún remedio nomás está agotando la paciencia de su pueblo se están ahí devorando yo no soy partidario ni de Maduro ni de los otros solo sé que se están devorando a sí mismos para crear una situación que requiera ayuda internacional y ya la están pidiendo y ya va y ya la están y guay de aquellos países que son ricos en petróleo porque eso luego luego entra en la mira de Estados Unidos nosotros somos riquísimos en petróleo pero nosotros ya no nos no nos hacen nada pues ya el petróleo es de ellos es de los gringos ya no sé que tanto que lo vendieron ni sé que en radio se hicieron pero el petróleo mexicano ya no es propiedad mexicana de los gringos y por eso nosotros somos los buenos vecinos ya que nos quitan así es que esa es mi opinión de lo que está ocurriendo en Venezuela desde Estados Unidos con apoyo del grupo Rochfield el grupo judío sionista dueño de la banca internacional dueño de todo el dinero del mundo junto con ellos están provocando esa situación nadie puede provocar trastornos económicos tan grandes en un país si escasez del método más que la banca y la banca quien la maneja los Rochfield que es lo mismo que decir Estados Unidos bueno yo no sé si políticamente estoy correcto pero si el video les amerita un like pues ay se los encargo ya si me lo borran o si me desaparecen a mi por subversivo les vuelvo a advertir yo no soy subversivo yo soy un pinche viejo jubilado quiero hacer videos a ver si monetizan algo porque a veces no gusta para los cigarros dice youtube cuando hagas tu video de promoción no pidas limosna carol porque es muy feo pero yo 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 solo me presento como soy la neta dice mi citadero le hago la lucha de los videos para monetizar tener un ingreso extra así es que ahí les encargo y hay que ver ahí donde dice apoyar este grupo ahí en mi sitio ya se le pone ahí unos 100 laditos o 200 pues gracias esa es mi única intención de mi video a mi que se saquen los ojos allá los gringos y los venezolanos nomás si el tema si es interesante y si es verdadero no estoy metiendo un un video chafa lo que estoy hablando es verdad bueno nos vemos